Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire chicos Pero antes de comenzar con este video te quisiera recomendar esta increíble aplicación llamada LukiCube Es una aplicación donde vas a jugar y vas a ganar dinero 100% real chicos Este juego nos tendría de la siguiente manera, pues mira, tenemos la opción donde vamos a ganar monedas Mediante vamos dándole al cerdito, al cerdito ahí vamos a ir obteniendo monedas Que luego se hace monedas, la vas a poder canjear en dinero 100% real También tenemos diferentes juegos chicos por acá, mediante vas desbloqueando niveles Pues mira, vas a ir desbloqueando más modos de juego Tenemos la ruleta donde vas a poder girar la ruleta y vas a poder ir ganando monedas, incluso dólares aquí chicos Y también puedes ganar tarjetas de Google Play, por acá nos acabamos de ganar una tarjeta de Google Play de 0.31 dólares También tenemos el casino que lo vas a girar y lo que te salga, pues mira, también vas a ir ganando monedas Y aquí tendríamos los diferentes métodos de pagos, Amazon, Paypal, tenemos Google Play, Aisun, Airstream, Palsiasio y Equipo Tenemos los diferentes métodos de pagos y si quieres descargarle muchos diamanticos a Free Fire Pues mira, aquí esta aplicación es tu solución Y bueno, abajo te voy a dejar el link para que te descargues al igual mi código de registro Que con mi código de registro vas a obtener 800 monedas Y tienes que colocar mi código de registro para que así te puedan salir las opciones de cajero Así que si, ya sabes, te doy ahí en la descripción Y vamos, vamos, si quieres diamante pues no dudes en descargar esta aplicación Empezamos por acá chicos y es que hoy les traigo lo que viene siendo unos bugs súper divertidos y súper raros Sí, bug para que te puedas divertir con todos tus amigos y que se la pasen de lo mejor El primero va a consistir de esta manera por acá Vamos a utilizar un carro, la camioneta azul o cualquier carro Sea el Jeep o el Ferrari Negro también se va a poder hacer Y que va a ser aquí en el mapa de publicatorio Exactamente aquí en el río que está frente del Lumber Mill Lo vamos a poder hacer, ¿por qué? Porque aquí vamos a contar que hay un pedazo donde estás en la orilla del agua Y vas a poder estar como que en grandes profundidades que se va a poder activar la patinata ¿Qué vamos a hacer? Pues mira lo que vas a ver a continuación Pues vamos a colocar el carro de esta manera por acá Y le tienes que hundir para que puedas activar este bug súper divertido Es a la patinata, sacar la patinata y entrar al vehículo, ¿vale? Se me acaba de rodar el vehículo hacia el suelo, más hacia el agua, perdón Pero mira, está mejor, ¿vale? Entonces por acá lo hacemos nosotros Y lo que tenemos que hacer es hundir rápidamente y al mismo tiempo El botón de la patinata y el botón de entrar al carro Sí, por acá voy a configurar bien el botón de la patinata Y está como que un poco mal ubicado por acá Lo colocamos aquí Y nos dirigimos nuevamente a hacer el bug Pues mira, nuevamente al mismo tiempo patinata Y entrar al mismo tiempo y se acaba de activar el bug Nos bajamos Y que mira, vamos a poder activar la patinata Súper divertido Que, bueno, hay muchas maneras de cómo activar esta patinata en el juego Pero mira, por acá te estoy enseñando esta manera Que está súper perfecto, súper genial Y vas a tener tu patinata pues de una manera más fácil Pues antes te había enseñado un bug divertido Cómo activarla Y era muy difícil Tienes muchos grandes procedimientos Pero por acá es más fácil Solamente con el carro Acá en el mapa de purgatorio Con el río Y lo vas a poder hacer Pues la patinata no se lo te va a quitar Hasta que termine la partida Pero obviamente si entras al agua Lo quieres desactivar Y no quieres andar con esa patinata ahí buggeada Entras al agua Activas la patinata Y como si lo quieras usar Y ya se desactiva el bug Y ya pues mira, se quita Pero si eres de lo que te quieres divertir con tus amigos Y que tus amigos te digan Oye, ¿cómo hiciste este bug súper divertido? Pues ese procedimiento es muy pero que muy fácil Colocas el carro a un lado Activas, hundes la patinata Y hundes al mismo tiempo el botón De subirse, de entrar al carro No es de manejar Sino entrar Y se va a activar el bug automáticamente Que está súper genial Solo se puede hacer en esta parte Porque mira que tenemos Profundidades muy altas Aquí en la orilla del río Así que sí, vamos a pasar con el siguiente Por acá hacemos el siguiente bug Chicos, que está súper divertido Pues va a ser un bug donde Vas a trolear a todos tus amigos Cuando juegues en clasificadora Pues mira, lo que tienes que hacer Es lo siguiente Pues mira, lo vamos a dirigir Hacia donde está Esta, bueno Aquí nos volvemos de nieve Y nos vamos a dirigir en esta línea Por acá, ese camino Y vamos a entrarnos al agua Y nos vamos a salir del juego No lo vamos a cerrar Sino salirnos Y cuando vuelvas a entrar Vas a aparecer muerto Pero no vas a estar muerto Sino espectando a tus enemigos A tus amigos, perdón Por acá como pueden ver Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos Nos salimos del juego Volvemos a entrar Y mira que vamos a aparecer muerto Aquí en el lobby Y que vamos a estar espectando Como si fueran salas personalizadas A nuestros amigos Y mira, como pueden ver Aquí tenemos nuestra escuadra Que pensarán Oye, nuestro compañero Isaac murió Se mató Se salió del juego Y si esto cae más perfecto chicos Es cuando lo hacen en clasificatoria Pues mira Así troleas a tus amigos Es súper divertido Porque troleas a tus amigos Que no quieran perder el punto Y ya saben que con un entregante Menos en la escuadra Van a tener la desventaja Así que sí Si quieres trolear Y divertirte con tus amigos Pues mira Este bug está súper Pero que súper genial Vamos a volverlo a hacer Para que digan que Oye, no es real Pues mira Lo vamos a volver a hacer Nuevamente lo hacemos A ver Lo que tienen que hacer Es rápidamente correr Donde esté Esta Tienes que ir Obviamente A esta Muñeco de nieve Que está acá Y lo vas a hacer aquí ¿Por qué? Porque es la parte Donde te vas a dirigir Hacia el agua ¿Vale? Nos rodamos rápidamente Nuestra Bolita de nieve Por acá Nos tiramos ¿Y qué se tiene que tirar? Tener un tiempo Afuera del juego Se sale Se sale A ver Lo cierra Lo cierra Te mueve Lo cierra Lo cierra Te mueve Vale Vale Lo vuelves a entrar Vale Vale No me funcionó Lo hacemos nuevamente Nos quedan 14 segundos A ver A ver Nuevamente Nuevamente No entramos Y ahora sí Estamos muertos Y vamos a esperar A nuestros compañeros De escuadra aquí Oye Si están jugando En clasificatoria Van a decir No se mató Tenemos la de ventaja Porque ahora nos falta Un integrante Y que mira chicos Está súper genial Este bug chicos Que si quieres divertir Como te vuelves Y repito Si quieres divertirte Trolear a tus amigos Cuando juegues en clasificadores Que es donde más Te invito que lo hagas Para que así puedas Hasta trolear a tus amigos Y cosas así Que oye Le dices por el chat Oye me acabo de matar Ahora voy a jugar Solo en clasificatoria Y que mira Él se va a desesperar Y lo vas a poder Trolear fácil Así que sí Vamos a pasar Con el siguiente bug Esto es casi parecido También va a ser En el lobby Y es que va a ser Pero con el personaje Ayato No El personaje Wok Algo así El de que se transforma En arbusto Y que lo vas a hacer Por acá Y que transformarlo En arbusto Te vas a chocar Y te vas a volver Una bola de nieve Y aquí vas a ver Vas a ver Una bola de nieve Con cabello chicos Cabello verde Pues está súper genial Porque mira Este ya es un bug Más que todo Para diversión No va a tener Como que especie De troleo Ni nada por el estilo Pero sí Los jugadores Que están en el lobby Pues se van a quedar Impresionados Porque van a decir Oye ¿Eso qué es? Una bola de nieve Con cabello verde Pues mira Es algo como que Muy impresionante Y divertido Y que así La gente se va A sorprender Chicos Los que estén aquí En el lobby Una manera que está Súper genial Para así divertirte Y entretenerte Cuando estés Esperando a los jugadores Y lo hacemos Nuevamente Para que ustedes vean Que está súper genial Es un bug Como que muy Pero que muy divertido Lo hacemos Aquí cargado El juego No vamos a hacer Ahora en esta bola de nieve Pues lo puedes hacer En cualquiera Te vas a transformar En arbusto Te transformas Y chocas Y te vas a volver Un arbusto Con un arbusto De nieve Mira por acá Como puedes ver Está súper genial Está súper increíble Chicos El arbusto Metido Adentro de una bola De nieve Cosa que está súper Vergo Súper genial Chicos Este bugazo Para que si tú te diviertas Y que la pases Súper bien Con todos tus amigos Ya sabes Que este bug No es tan efectivo Como el de matarse Y trolear A tus amigos De escuadra Pero algo es algo Chicos Y es algo Para que si te entretengas Tú cuando estés jugando En Bueno Aunque estés jugando En clasificatoria solo O en escuadra Pero bueno Te va a servir Para entretenerte Cuando estés en el lobby El último bug Súper divertido Y raro Lo vamos a hacer aquí Chicos En el modo Del samurai Si guardián samurai Por acá En el modo este Que está súper genial Pues vamos a colocar Nuestro compañero aquí Y nos vamos a montar Arriba de él Si es un bug Súper divertido Porque es que También vas a hacer Que tu Bueno Que el samurai Este loco También se suba Y se teletransporte Hacia acá arriba Si chicos Estamos aquí arriba En un alcance Donde no nos va a poder coger Pero mira Lo dices tú Y mira que se sube Como si fuese Un hacker Hasta acá arriba Mira También lo vamos a poder ocultar Adentro del techo De esta casa Que te vas a poder Entrar Como si Fuese tu hacker Atrapesando paredes Y que no te va a ver Cosa que está súper genial Mira, mira, mira Que se devuelve Se va mejor Porque no puede entrar Aquí donde nosotros Podemos entrar Y él se devuelve Cosa que está súper genial Chicos Este Último bug Bueno, sí Bug divertido Raro Aquí nos acaba Acaba de matar Este enemigo Nos descuidamos Y nos mató Y que no importa Porque lo vemos Básicamente tienes que hacer Esto es en escuadra Pero Escuadra que te ayude Chicos O sea Puedes jugar Aviatorio Pero si no estás En comunicación Con tu amigo Que te va a ayudar Para que puedas saltar Eso Pues no te va a servir Así que sí Tienes que hacerlo Con un amigo Chicos Desde que empiecen Un amigo de Facebook Amigo de juego Así chicos Para que lo puedan hacer Pues se tiene que ubicar En la posición esta Donde está Este árbol rosado A ver Que nos pasamos de largo Este árbol rosado Que mira Uy está Súper bonito chicos Y que tienes que montar Aquí arriba Ay no Ay no Nos mató a los dos chicos Vale Vale Nos acaba de matar Y que chicos Este truco Que está súper épico Te vas a poder salir De todo el mapa Bueno Más que todo Bug no truco Te vas a salir En parte Donde no vas a poder llegar así Y que el samurai También lo vas a poder sacar Sí Lo vas a poder sacar Del mapa Por acá Brinca Brinca Lo montamos aquí A ver A ver Creo que aquí Brincamos A ver si nos deja Es por el otro lado Que es 100% Que nos deja Nos deja cruzar Vale 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 No nos deja Aparte de acá chicos Para que sea más fácil Brincas aquí Brincas acá A ver Brinca más arriba Sigues brincando Ahí como puedes ver Va subiendo de nivel Por acá vale Va brincando 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 A ver Vale Vale Brinca más Vamos 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 Vale 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 Y mira Que ya se va a poder sacar Del mapa Y que mira Sirazu Oye Solo se puede hasta ahí Pues no Te vas a poder mover también Hacia acá Y vas a poder caminar Por estos puentes Que están arriba De este río Que está aquí De este lago Vas a poder correr Incluso el samurái También se va a poder salir Por rato Pero no es constantemente Que lo vas a ver Aquí afuera Como que atacándote Y obviamente Eso es un bug Super divertido Porque vas a poder Trolear a este samurái Loco sacándolo De el mapa Donde él está Cubriendo Como que el templo Este Míralo aquí Lo tenemos aquí cerca Wow Y está super genial Así que así chicos Espero que te haya gustado Este video Espero que te haya gustado Estos bugs super divertidos Y raros que están En el juego Y que quiero que me apoyes Con un buen like Y que te suscribas al canal Al igual Comenta cuál de los tres Bueno de los cuatro Te pareció más divertido Y que yo voy a estar leyendo Todo eso Y voy a estar dando Muchos caros Así que así Nos vemos Hasta un próximo video Adiós Aquí viene Aquí viene Vámonos Vámonos Vámonos